Has oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor, pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, o a los bienes terrenos que se van, quiero sí que me des a mi fría, así como le diste a San Juan. Quiero sí que me des a mi fría, así como le diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor, que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican tan vida y tan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído, mis humildes querellas, mi oración. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. Aunque en esta vida no tengo riqueza, Sé que allá en la gloria, tengo una mansión. Cual alma perdida, entre las pobrezas de mi Jesucristo, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar, Más allá del sol. Más allá del sol, así por el mundo, yo voy caminando, De probas rodeado, y de tentación, pero a mi lado, viene consolando, Mi bendito Cristo, mi bendito Cristo, en la turbación, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar y hogar, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Oh, cuán sublime e infinito de su divino amor. Cuando me dio el rabundo, cual hijo pródigo. Cristo vino a buscar y a salvarme y a su redir me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré el Señor. Te seguiré por tu tierra, si tú guiando me vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el lirio del valle. La rosa es de salón. Cristo es radiante lucero. La roca de salvación. Él es la fuente de vida, mi gozo eterno. Ya satisface. Ya satisface mi alma, hoy hermana celestial. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré el Señor. Señor, te seguiré por tu tierra, si tú guiándome vas. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Un día el mundo dejaré a la adorada playa iré. Llegando al cielo cantaré. Llegando al cielo cantaré. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Paso a paso me llevó. Paso a paso me llevó. Al final de la jornada, a los ángeles diré. Cristo, mi camino, Dios. Mi senda aquí enderezó. Las sombras negras me quitó. Las sombras negras me quitó. Mi corazón, Él transformó. Mi corazón, Él transformó. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Paso a paso me llevó. Paso a paso me llevó. Al final de la jornada, a los ángeles diré. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. Cristo, mi camino, Dios. que busca a una madre en total soledad me hallé encontré a mi Cristo ya pertenezco a él pues todo cambió al hallarme su vida me dio al salvarme encontré a mi Cristo ya pertenezco a él cual un ciego que anda en tinieblas yo buscaba, anhelaba la luz encontré a mi Cristo ya no ando en oscuridad pues todo cambió al hallarme su vida me dio al salvarme encontré a mi Cristo ya pertenezco a él encontré a mi Cristo ya pertenezco a él es Cristo mi todo en sombra y en luz él vino a salvarme mi amante Jesús no tengo temores pues conmigo está mi tierno pastor y me cuidarán y me cuidarás digno eres oh Cristo De todo mi amor, a ti yo me entrego y te doy luz, oh guárdame Cristo, en ti confiaré. Refugio tú eres, tu siervo seré, refugio tú eres, tu siervo seré. Fue profunda la paz que por fin encontré, santo gozo que el mundo no da. Cuando vine con fe, cuerpo y alma entregué a mi tierno bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Loado por séricas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno bendito Jesús. A tus pies mis talentos gozosos contré, tu cariño mi premio será. Nada quiero guardar, todo quiero entregar a mi tierno bendito Jesús. Bendito Jesús, bendito Jesús. Loado por séricas huestes en luz, me postro en amor, divino Señor, mi tierno bendito Jesús. Habla Jesús, amante, habla mi corazón. En tonos delicados de amor y de bondad, constante a la derecha, te siento estar de mí. Y quiero en mi alabanza, muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz, tu voz que a los cautivos con sed de libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar. que diga a mis oídos que no me has de dejar. Que diga a mis oídos que no me has de dejar. Yo quiero oír el eco divino de tu voz, tu voz que a los cautivos con sed de libertad. Once de libertad. Yo quiero oír el dulce murmurar. que diga a mis oídos que no me has de dejar. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa en elevarle a mi oración mi alma se goza. Siento su paz inabordable, dulce y grata porque temores y ansiedad Cristo los mata. También heredo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo a quien mis ojos en el suelo han visto. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espiras en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando el cielo sube lleno de gloria en majestuosa nube. Pero que dicha cuando el cielo sube lleno de gloria en majestuosa nube.